Cuenta entre tu abrazo, lo que siempre había esperado Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui Recuerda ver tus ojos como un déjà vu Pensar que el tiempo no manejas tú Y aunque vale por lo absurdo Si te busco y te descubro entre la multitud Mira que no te estoy Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Me llevas pegando con la tuya Y se enseño que despierto Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Desde las alas de probar tu libertad Y mi corazón Mira que me descarte Aquí, las marcas sobre la pared De nuestra historia que va a acabar Que no quieres me diga que eres tarde Y ya no fuiste en el aire Ya te di mi amor aquí Y no estás como un planta Ya no sé de mis días Respiro y respiro Me siento aquí contigo Y no importa nada más Y no importa nada más Y no importa nada más Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Y no importa nada más Y no importa nada más Y no importa nada más 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 Todo lo que ha pasado Huevo por ti Huevo por ti Huevo por ti Se la suerte y el destino Vuelves a mí Vuelves a ti Yo restarme aquí